La última jornada del Champions Trophy cerró con las leonas campeonas de este certamen que albergó a los 8 mejores equipos. Te invitamos a ver las imágenes, los mejores momentos y el homenaje a la mejor del mundo, Luciana Aymar. Acelera por el centro Carmichael, buen quite de Pity de Lía, llega Ashley Nelson, intentará ganar Noel Barrio Nuevo Carmichael, Slattery, gol, gol australiano, Katrin Slattery. 8 minutos del tercer cuarto van con Noel Barrio Nuevo de Viva. Estoy muy emocionada, muy contenta, realmente se dio todo para que el cierre sea espectacular. Lo siento así, las chicas me regalaron este Champions Trophy. Y yo sé que se enfocaron al máximo dando más de lo que podían dar para que terminara siendo una fiesta. Así que muy agradecida por ellas, por lo que me dieron. Muy agradecida por todo lo que me dio este deporte. Tantas alegrías. Este deporte me formó y yo le di mi vida y soy una agradecida. Hoy estoy viviendo esto, que para mí es lo más importante. Agradezco a todo el público que se quedó hasta esta hora, sabiendo que estaba la despedida mía. Creo que se dio todo perfecto, más no puedo pedir. Todo lo que me pasaron en pantalla, sé que estuvieron trabajando un montón para hacerlo. Y nada, lo estoy viviendo. Estoy en un momento muy feliz, lo estoy viviendo a pleno. Y agradezco la vida haber llegado a jugar todo lo que pude jugar y tener este reconocimiento. Sí, muy contenta porque se dio todo. Un partido muy peleado donde tuvimos que defender un montón. Pero cuando pudimos lastimar lo hicimos, así que muy contenta. Después vinieron los penales que estuvo difícil, pero sabíamos que como estaba Ufi era imposible. Así que ahora vamos a disfrutar un montón. Sí, sí, la verdad que le agradezco a toda la gente que vino, que se acercó porque nos alentaron un montón. Y para mí, no sé, hoy compartir esto con mi gente, mi familia, mis sobrinos que están todos ahí, la verdad que no puedo pedir más. Creo que feliz con el triunfo de hoy. Fue un campeonato muy lindo, lo disfrutamos mucho, eso es muy importante. La pasamos bien, que creo que eso es clave a la hora después de los resultados. Y el grupo está unido y está bien. Y eso se sintió durante todo el torneo. Creo que hoy, más allá de que íbamos perdiendo, logramos empatarlo. Y en los penales creo que había una energía muy positiva que se sintió. Nos transmitimos buena energía entre todas y bueno, pudimos ganar el partido.